Arrimo de Mambo 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 de Mambo Arrimo de Mambo Arrimo de Mambo Arrimo de Mambo Arrimo de Mambo de Mambo Arrimo 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 de Mambo Y a las chicas, le están bailando Y a las nenas, le están gozando Y a las nenas, le están bailando Con Alberto, y es Damián Y a ver qué mujer se va conmigo a Ciudad del Carmen La cadera, y échale chiquitita Hoy estamos aquí con Proyecto, Proyecto Suárez Y le mandamos saludos allá para el ingeniero de audio, Lucito Que no sirve para nada Como dice Panay Que mentira, mi amor Rita, 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 Rita Rita, 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 Rita ¡Dice bonito! ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué no baila? Su papá Y es su mamá Y es su tata Que quiere bailar Vamos Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Aaah! ¡Oyelo! ¡Oyelo, oyelo! ¡Oyelo, oyo, 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 oyo! ¡Oyelo, oyo, 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 oyo! Y para el dueño de la granja ¡El Faje! Y para Ravik ¡Producciones! Y la chaparrita que está en frente del escenario ¡Cómo lo mueve compadre! ¡Chaparrita! ¡Mébelo, míbelo, míbelo! Y mebelo, y mebelo Y mebelo, 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 mebelo Y mebelo, 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 mebelo Y suelo, 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 suelo Y para abajo, para abajo Más abajo Más de suelo Más de suelo Suelo, suelo Y eso es, Alberto Damián, y el sabor del sur. ¡Échale medio, échale medio! Y para Orlando el Mágico, ahí DJ Yatila, te está buscando. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Tomar. Porque no baila su papá. Que ella es su baba. Que ella es su dada. Que chupen. ¡Ja, ja, ja, ja! Que chupen, que chupen. Lupita, 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 Lupita. ¡Ay, chupen, 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 chupen! Y arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la cerveza. Y arriba la cerveza que se me sube a la cabeza, arriba la cerveza que se me sube a la cabeza. Y le mandamos saludos A todas las chicas guapas De Boquerón, compadre Si aquí no hay mujer fea, compadre Vénganos qué hermosura, qué paisaje, señores ¡Una mujer hermosa! ¡Sos de Villahermosa! ¡A la vez no, compadre! ¡Vamos tendidos pero matizados! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere bailar? Sí, 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 sí Mando, 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 mando Sí, sí, sí Muevelo, 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 muevelo Chiquita, 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 chiquita Échale mi amor, échale chaparrita Y ya, 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 ya Sonido, mando, 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 mando en fight La cadera, 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 la cintura, 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 la cintura. Acábalo, 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 acábalo